¿Qué es la Comuna Pinulteca? La compactación de las capas de pavimento, seguido del fraguado para que el proceso de secado del material sea adecuado. El casco urbano de San José Pinula tiene pavimentadas la mayoría de sus calles, aunque todavía hay sectores pendientes de mejorar la red vial. Para este año continuarán otros proyectos en los cuales entra la pavimentación de carreteras en diferentes aldeas. En el año 2014 pues sí tenemos también otras calles que seguimos pavimentando, así que los vecinos que nos han preguntado cuándo llega mi calle, pues poco a poco estamos llegando, ¿verdad? La pavimentación en el sector de la zona 3 actualmente se encuentra en el proceso de fraguado y construcción de bordillos. Para que todos estos programas puedan cumplir con su objetivo, se necesita la paciencia y colaboración de todos los vecinos en el cumplimiento de normas y utilización de los mismos. Quiero comentar que una de las planchas se fracturó, precisamente porque uno de los vecinos de aquí de la sexta avenida no quiso esperar sacar su carro, cuando ya se les había a cada uno avisado con tiempo que no entraran sus carros si era necesario. Ahora que ya está pavimentado, el compromiso es de los vecinos de mantener el ornato del sector. Con imágenes de Luis Alfaro, reporta para Notivision 42, Rosy Vargas.